Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela Garza, soy de Monterrey, México, y les quiero platicar hoy sobre este aceite delicioso que se llama Black Pepper. Ahí está. Black Pepper o pimienta negra. Este aceite, no sé si ustedes han olido la pimienta. Bueno, el aroma del aceite es mucho más delicioso que la pimienta en sí. Y este aceite me ha gustado mucho porque tiene una, o sea, su aroma te da como una paz mental. Este aceite apoya mucho el metabolismo, apoya también las defensas naturales de nuestro cuerpo, fortalece el sistema inmune, apoya la digestión, apoya nuestro sistema digestivo. Este, y también tiene una, una parte muy padre que es que nos ayuda a estimular nuestra mente y nuestro cuerpo. Me pasó que la primera vez que lo utilicé, lo inhalé y me hice un té. Este, mi cabeza fue como si se hubiera puesto en orden. Me dio como una tranquilidad y empecé a trabajar ese día y me gustó mucho. La experiencia fue muy, muy grata y ahora regularmente procuro hacerlo todos los días, este, o las veces que pueda durante la semana. Me gusta mucho también tomármelo en las tardes, un tecito con, con, con pimienta negra, con black pepper o también en las noches. Me he dado cuenta que descanso, mi, mi mente se tranquiliza y esto es por, por ese apoyo que da a, a la mente y al cuerpo. Da un, un, un poder, un, un poder como calmante. Este, es una sensación muy cálida, la verdad, cuando te, cuando, cuando, cuando lo inhalas o cuando lo aplicas. Apoya también a nuestros músculos. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen mucho ejercicio o simplemente estás como con tus piernas, que necesitas así como algún apoyo. Puedes aplicarlo en tus músculos y la sensación es muy grata y aparte, como les comento, el aroma es, da esa paz y tranquilidad cuando estamos angustiados, cuando traemos como mil cosas en la cabeza. Este, este aceite me ha, me ha encantado, me ha encantado mucho. Este, y pueden poner, aplicarlo en las plantas de los pies, lo pueden aplicar en su abdomen para apoyar el sistema digestivo. O bien lo pueden tomar, como les comento, este, agüita caliente, miel, le ponen su gotita y van a ver, de verdad, van a experimentar algo muy, muy, muy agradable. Van a notar esa sensación en su cuerpo y esa paz y esa calma que a veces queremos buscar, ¿verdad? Este, este aceite también está en la versión Vitality y lo podemos adquirir así en la opción Vitality y con el Vitality pues lo podemos utilizar en nuestros platillos, en nuestra cocina, preparando vinagretas o preparando algún marinado, etc. Este, o bien, como les digo, en un tecito. Este, las invito a que lo prueben, a que lo tengan en su casa, el apoyo que les va a dar este aceite lo van a sentir inmediatamente. Muchas gracias.